Vallejianos Estamos en el mirador de ingenio miren de calzado estamos a más de 3000 metros y acá se puede divisar todo este inmenso complejo de este criatório de trucha más importante que hay en todo el Perú miren, hasta la parte de abajo 100 metros normalmente es todo una obra que se podría replicar en otros lugares con clima y características similares a la que hay acá porque esto no se puede hacer en todas partes quisiéramos llevarlo a Lima pero nos dicen que por la temperatura del agua es imposible que estos peces puedan sobrevivir pero maravilloso aquí estamos un nuevo calzado pero ahí vamos ahí vamos porque estamos recorriendo el Perú y esta vez nos podemos ir a Huancá ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!